Hola que tal a todos chicos como estan? Espero que esten super bien el dia de hoy Yo soy su amigo Raciel Jr y una vez mas les traigo un nuevo video de informacion de Apex Legends El dia de ayer tuvimos lo que fue el modo solos y un evento nuevo El cual nos brinda bastantes cosas de cierto modo Algunas gratis y otras con un precio bastante excesivo No me habia dado cuenta, de hecho hice un directo como ustedes se habran dado cuenta En el cual les estuve hablando al respecto No me habia dado cuenta de que te cobran 700 monedas por cada Apex Pack Es algo elevado, si, pero amigos como siempre les he dicho Hay que ser pacientes, hay que tener siempre conciencia sobre esto Ya que pues al ser un juego free to play Al meterle tantas cosas y demas La verdad es que se estan rifando bastante Y bueno, no es que justifique que este algo caro esto Al contrario, bajen un poquito el precio Por lo menos a 500 Apex Monedas Algo asi, tampoco quiero dar un punto de partida Porque yo realmente no estoy consciente de que tanto trabajo les haya costado hacer este evento Y demas cosas Solo hay que tener en cuenta eso Por otro lado, me gustaria empezar con el video Ya que en este video les traigo las notas del parche Oficiales De la nueva actualizacion Primero que nada tenemos como principal noticia que tenemos el modo de tiempo limitado Solos Cabe aclarar que este es un juego de tiempo limitado porque apenas lo estan testeando Obviamente Respawn Entertainment ya llevo un proceso el cual fue bastante cool En mi opinión esta bastante bien, bastante equilibrado el modo solos No se, aun no he experimentado bien si Mirage y Bangalore no Lifeline tienen una nueva pasiva por asi decirlo Lo que si me di cuenta es que Lifeline ya se cura mas rapido Y me parece que tiene tambien algo de fortificado Lo mismo que tenian Gibraltar y Caustic Lo cual no estoy seguro Si ya lo tenia desde antes o es nuevo La verdad no estoy consciente Aunque recuerdo en unas partidas anteriores en squads Haberme curado mas rapido con Lifeline Pero no se, realmente no estoy consciente de ello Porque no soy Main Lifeline No me habia dado cuenta de esto Por otro lado tenemos Octane Town Takeover Es una ciudad nueva en Kings Canyon La cual se basa en las acrobacias O en lo que el señor Octane se dedicaba Por lo que si ya se que salio Un video del cual explica mas del lore Muchas cosas que nosotros ya sabiamos De como se revento las piernas en una acrobacia y demas Creanme les estoy guardando un video bastante cool sobre eso Y sobre otras curiosidades de las otras leyendas Aguantenme tantito Tenemos doble XP para el top 5 Y pues el fin de semana si ganas la partida O bueno, no estoy consciente de esto Veamos, ok Los jugadores obtendran el doble de experiencia Para los 5 mejores Y ganara todo el fin de semana Ok Este bono afectara tanto el nivel de cuenta Como la progresión del pase de batalla Se los dije chavos A pesar de que esta algo dificil de subir el pase de batalla Nos estan dando doble experiencia Un evento de doble experiencia Por favor chavos No se pongan a campear Jueguen bien Creanme Es mas satisfactorio Jugar bien Pegar Todo eso A excepcion de lo que yo hice Verdad De conseguir el top 5 Ponerme a campear Pero chavos Es algo que Si tu le echas ganas Sucede solito Sucede solito Llegar al top 5 También tenemos un paquete especial Para eventos Apex Pack Y Iron Crown Event Store Esto de que trata Bueno Lo voy a explicar asi de facil Praticamente nos metieron Una nueva tienda De tiempo limitado En estas dos semanas En la cual podemos utilizar Coronas Que no son Apex Coins Son monedas especiales De evento que hay ahorita Por cada Apex Pack Que abras Te aseguran por lo menos 30 coronas Estas coronas Creo que son buena moneda Pero hubiera estado mejor Que te regalaran Mas de estas Porque puedes desbloquear De estas monedas Dentro del juego Completando ciertos retos Los cuales están bien Y de hecho Si completas otros dos retos Me parece que también Te regalan Dos Apex Packs De estos Premium Del evento Pero si Como les dije Anteriormente Al inicio del video Están algo caros Estos paquetes Por lo cual Como que yo siento Que no valen tanto la pena Sin embargo Si te puedes dar el lujo De verdad amigo Dátelo Están bastante bien Bastante bien Estructuradas Estas skins Estas banners Todo lo que hay dentro Incluso Lo único que sí me fastidió Fue lo que metieron Como ustedes habrán visto El Bloodhound Heirloom Set Preview Este que es prácticamente Hasta donde yo sé Es este No es su skin Sino es El Tomahawk Que anda llevando El cual salió en el trailer Que está poca abuela Está bastante genial Es como El cuchillo de Great Aunque no estoy consciente Si lo puedes sacar En Apex Packs comunes Lo dudo Y espero que de verdad Lo vayan a poner así Porque si no Esto sí como que sería Algo exclusivo Que a fuerza Tienes que gastarte La verdad es que Si es bastante dinero Me parece que son ¿Qué? 3 mil Apex monedas Para poder Desbloquear esto Y luego para poderlo comprar No estoy seguro Lo estarán viendo en la imagen En la pantalla Este Pero bueno También como les dije Tenemos desafíos De eventos exclusivos Con botín gratis Estos son Los que anteriormente dije Los cuales se basan En hacer tal cosa Durante el evento En el modo solo Hacer tantas kills Todo esto Ok No es la gran ciencia Está cool Pero bueno Ahora sí Las notas del parche Tenemos corrección de errores Primero Se solucionó el problema En el que los desafíos asignados No se reestablecían correctamente Y otorgaban recompensas Sí Esto de hecho Me pasó varias veces Incluso antes Había un bug Más específico Con la Mastiff Solo contaba Me parece que los retos De la escopeta Con la Peacekeeper Y con la Eva 8 Pero bueno Lo están solucionando Y qué bueno Como les digo Siempre nos oyen No se ha visto Que no nos oigan Porque están solucionando Varias cosas Que todos Se están quejando Segunda Se corrigió Un error Que causaba Un cálculo incorrecto De la tasa de muertes Muertes en las estadísticas Del jugador Por otro lado También se solucionó Un problema Por el cual A veces un paquete De atención Se recortaba A la geometría del mapa A eso Todo no lo entiendo Tampoco me siento Identificado Con esto Se corrigió Un error Que a veces Mostraba Que Apex Predator Clasificaba A otros jugadores RP como 0 Al ver la insignia Del lobby Ah esto si Creo que No se si lo escuché De Electrocheto O no se De que otra persona Que según No enseñaba Los RPs Que ya había Juntado A pesar de que Pues ya era Predator Y tenía ciertos RPs ahí guardados Esto si lo había Escuchado Mas a mi no me ha pasado Porque yo apenas Soy Madera 4 Se solucionó El problema Con los jugadores Que tenían problemas De conexión Al intentar Unirse a un equipo Que ya había jugado Un partido También esto me había pasado Que invitaba a un amigo Y no lo dejaba unirse Y bueno Era un relajo Se solucionó El problema Por el cual Los desafíos diarios Y semanales Se restablecían Antes de lo comunicado En el juego Si de hecho Esto me pasó Creo una vez Pero no estoy seguro Si me había pasado Bueno Si a alguno de ustedes Les pasó Ahí déjenlo en los comentarios Este error solo es para Xbox Se corrigió un error En el cual Los jugadores A veces no recibían El logro El jugador Al alcanzar El nivel 50 Yo si tengo Todos los logros De Apex Legends Así que no me preocupo Por eso Se corrigió Un error Por el cual A veces Los Arcstar Se unían a los jugadores Y algunos objetos A distancia Y parecían flotar Fuera de ellos Si esto también me pasó Bastantes veces De hecho Bastantes veces Me sacó de onda Bastantes veces Me Me Desorientó Todo lo que estaba pasando En el campo de batalla Pero bueno Que bueno que lo están arreglando Se solucionó el problema En el cual los jugadores Que a veces No podían desbloquear La insignia De doble servicio Esa insignia No tengo ni idea De que sea Espero que no sea La de las 20 kills Porque a tiempo atrás La intenté sacar Y bueno Que bueno que no me salió Si es que era esta Se corrigió Un error En el que a veces Usar un elemento de curación Mientras experimentaba Un ping Malo Lo hacía sanar Al doble Eso nunca me ha pasado Pero Pero ha de estar Bien chido ¿No? Calidad de vida Se agregó Un resumen De la muerte Al resumen Del final Del partido Que mostrará Un resumen Del daño De su última batalla Si de esto Si me di cuenta En el directo Como se habrán dado cuenta Cuando alguien te mata Te sale ahí todo Con que atacaste Con que te atacaron Y así tal tal O sea Toda la información De como moriste Y demás Está bastante bien Se mejoró La interfaz De usuario Durante el resumen Del partido Para mostrar mejor La progresión Del pase de batalla Esto si me di cuenta Te sale hasta Incluso se hace Un poquito más pausa Y se ve Como aumenta Tu nivel de pase de batalla Es lo único que hicieron Y ponerlo en color dorado Está bastante bien Encuesta agregada En el juego Mientras juegas Aparecerá un mensaje Emergente Que te preguntará Si disfrutaste El último partido Esta información Será útil Para nosotros Así que por favor Proporcione Su información Cuando la vea Amigos esto es importante Si les está gustando El modo de juego nuevo Si les está gustando Todo últimamente Denle sí Denle cinco estrellas O no sé A mí no me ha salido Esa entrevista Pero créanme Que en cuanto me salga Le voy a poner sí A todo Porque pues Lo único malo Creo que ahorita Es que por ejemplo La catapulta O bueno El trampolín de Octane A veces no agarra A pesar de que en este parche Se supone que lo arreglaron Pero bueno Tenemos una opción agregada Para observar enemigos Después de morir Opción agregada De invitar escuadrón En la pestaña De escuadrón Los jugadores Ya no deben perder RP Cuando experimentan Un bloqueo de servidor O se desconectan En el modo de clasificación Deberían Mas no es un hecho Podría ocurrir Un error Podría ocurrir Un error Perdón En el cual Te quiten puntos Así que aguas con eso Se solucionó el problema Por el cual Los compañeros de escuadrón No podían hacer ping A un portal De great amistosos Y eso me pasó Bastantes veces Se solucionó El problema Por el cual Los jugadores Podían sacar A otros jugadores De un partido Uniéndose a ellos Y luego uniéndose A otro amigo Del lobby Esto me pasó Aparte Escucha como que Muy engatusado Mejor prefiero Me tocar ese tema Se lo solucionó El problema Por el cual A veces Un jugador Se quedaba Atrás de su escuadrón En el lobby Después de ingresar A un partido Ah sí Sí Eso sí Fíjate Que sí Eso me pasó Eso sí Estaba bien chistoso Se solucionó El problema Por el cual Los jugadores A veces Recibían Un mensaje De error Party Not ready Aunque ya estaban En un grupo Sí De hecho A mí también Ya me pasó Eso Bastantes veces Creo que a todos Nos ha pasado Más cosa de Este Picarle B Y otra vez Y Y ya con eso Se solucionaba Correcciones Que debían Mejorar La estabilidad General Del juego Para reducir Los bloqueos Ok En equilibrio Tenemos rondas Disruptivas De alternador El multiplicador De daño Blindado Reducido Se bajó De 1.7 A 1.55 Y es que Bueno Aquí en las notas Del diseñador Dice que prácticamente Las rondas Disruptivas En el alternador Están Triturando Los escudos Demasiado rápido Y siguen Demostrando ser Más fuertes De lo previsto Y sí Pues la verdad Es que de las manos Pero estaba bien Estaba bien Ahorita Creo que ya va a estar Más balanceado Creo que todos Estaban quejando Del Disruptor Incluso yo sentí Que estaba apareciendo Menos el Disruptor Rounds Pero bueno Ya con esto Arreglado Creo que nadie Se debería De estar quejando Se aumentó El tamaño De la revista Para todos los niveles De los siguientes En base Vas a tener 16 balas En cargador Común 19 En las raras 22 Y en las épicas 25 Notas del diseñador Esto es obviamente Lo que dice el diseñador Le estamos dando Al R45 Un pequeño impulso De poder Al darle una ronda Más por cada tamaño De cargador Derribar A un enemigo No fortificado Con el R45 Con escudos De 0 A 50 75 Y 100 Requiere de 10 14 14 60 Y 19 Disparos Respectivamente O sea Van bastante bien Por este vuelo Por el lado Del R301 Aumentó el retroceso Vertical Y horizontal Ligeramente Aumentado Aumentada La aleatoriedad De patrón De retroceso O sea Va a ser un poco Más inestable Lo cual La verdad Se me hace un poco justo Porque luego Si la R301 Estaba muy Como que muy Centrada O sea Ibas presionando Al enemigo Y sin problemas Ahora si vamos a tener Que trabajarle un poquito Más Aunque creo que le va a quitar El hecho de que sea Un rifle de asalto Muy preciso Y ese es el chiste De una R301 Leyendas En general Se realizaron ajustes A los hitbox De Pathfinder Y Low Profile Legends Eso si no entiendo Supongo que Es alguna esquina No, no se Tomar disparos A la cadera Ahora daña el torso En lugar de dañar Las piernas Ok, bueno Esto está bastante bien Porque Pathfinder Es un personaje Bastante alto Bloodhound Aumentó la distancia De Bloodhound Que puede ver Pistas transversales Dejadas por otros jugadores Pero en otro tipo De pistas A 25 metros Ok Ajustó el área De efecto De Bloodhound Tactical A 125 Ok Está bien Está bien Por cierto Me parece que Faltó Se corrigió un error Por el cual La activación De un elemento De curación Cancelaría el ultimate De Legends Que están celebrados Ok Pathfinder Caustic Hero Y Bloodhound Que raro Si de hecho Bueno Ya me había dado cuenta De un glitch En el cual Activabas La de Bangalore O la de Caustic Y se te quedaba Como que el humo En la mano Eso estaba Muy llamativo Se corrigió una hazaña Donde los jugadores A veces Aún podían disparar Mientras estaban derribados Eso supone Que ya lo habían Arreglado En el parche anterior Pero bueno Está bien Great Según los comentarios De los jugadores Hemos reducido El audio zumbido Que se produce Mientras se usa Su kunai Ok Se soluciona el problema Por el cual Las acciones Estaban Las acciones De Great Tenían un ligero retraso Cuando su arma Estaba enfundada Y agachada O deslizándose Mientras el kunai Estaba equipado Ok Yo no puedo opinar Sobre esto Porque yo no tengo El kunai Se corrigió Una vulnerabilidad Que permitía A los jugadores Eliminar El tiempo De reutilización De la habilidad Táctica De Great Así que bueno Ya por lo menos Espejismo Ah bueno Mirage Se corrigió El error Por el cual Mirage Podía permanecer Invisible Y aún así Poder disparar Y cuerpo a cuerpo Cuando usaba Su ultimate En una tirolesa Ah De eso si Yo si me había dado cuenta De hecho Eso creo que alguna vez Lo dije en un directo En un video Octane Se corrigió el error Por el cual A veces el jumppad De Octane No lanzaba al jugador Ven a esto me refería Es todo por el día de hoy Amigos Espero que me hayan entendido Que les haya gustado Este video Pues nada Simplemente Notas del parche Información sobre Este La nueva actualización Y demás Espero que Como les digo Les haya gustado este video Nos vemos Mañana con otro video Con más filtraciones Porque hubo bastantes cosas En toda la semana Que no mencioné Y pues la verdad Es que tuve Ustedes habrán dado cuenta Que tuve retrasos Incluso el internet Estaba fallando Pero bueno Nos vemos en un próximo video Chicos Cuídense Los quiero Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!